Arrancan los competidores, la partida es muy mala para el 6, el callo Gimme a Break, se queda en los últimos lugares junto a Point Winner, salta rápidamente Alastor a tomar la punta, ataca por el centro One Ajax, se acomoda en el segundo lugar, Excalibur se acomoda en el tercero, en el cuarto por dentro Prospect Project, luego trata de movilizarse el callo Harper Gold Locky, más atrás intenta movilizarse el ejemplar Raggin junto a Point Winner, y han dejado en los últimos lugares a Gimme a Break, domina el 4, Alastor con Miguel Ángel Vázquez, trae ventaja de un cuerpo, allá viene a buscarlo Excalibur por la parte externa, en el tercero se acomoda One Ajax, en el cuarto por la parte interna Prospect Project, luego trata de movilizarse el 5, Harper Gold Locky, más atrás intenta movilizarse el callo Raggin, junto a la presa Point Winner, y continúa el ejemplar número 6 en los últimos lugares, 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, Alastor está adelante, Excalibur lo busca por la parte externa, en el tercero One Ajax, en el cuarto viene mejorando Harper Gold Locky, luego trata de movilizarse el 1, Prospect Project, hace lo propio por la parte central de la cancha, Gimme a Break, junto al caballo Raggin, y continúa el ejemplar Point Winner, en los últimos lugares, 46 para la media milla, Alastor está adelante, Excalibur queda en el segundo, allá viene por la parte interna Prospect Project, junto a la presa One Ajax, y otro que trata de acercarse del fondo, es el número 3, Raggin, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para, se complica la prueba, Prospect Project toma la punta, ataca Excalibur por la parte externa, Excalibur y One Ajax por el centro, Excalibur toma la punta, se resiste sobre One Ajax, que sigue presionando por el centro, One Ajax está en punta con Lionel Reyes, insiste Excalibur por la parte externa, viene para un gran final, ganó One Ajax, segundo Excalibur, tercero Prospect Project, cuarto para Harper Gold Locky. Gracias por ver el video.